Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos hecho un Lynx Protector con BitLock CC. Si queréis voy a entrar desde el principio para que veáis cómo es. Tenéis que tener una cuenta, recordad que no está de Gmail y yo la tengo ya. O sea, que sea de Gmail pero que no sea la del instituto. Y he creado este dispositivo que es un Lynx Protector, protector de lince. ¿Vale? Los Lynxes a veces son atropellados. Otras veces son cazados por gente desalmada. Que no tienen otra cosa mejor que hacer, pero eso es otra historia. Y suelen cruzar por sitios más o menos, no se sabe. Pero en algunos sitios se pueden estar protegidos. Para que cuando crucen los Lynxes no pase ningún coche. Entonces hemos puesto un sensor de ultrasonido que va a detectar cuando se alcance un Lynx. Para poner cualquier dispositivo. Solo hay que, este no. Uno más simple. Un LED por ejemplo. Solo hay que arrastrarlo al pin que queramos ponerlo y ya está. ¿Vale? Y hemos puesto dos LEDs que están aquí. Un zumbador, un sensor de ultrasonido y un servo. Entonces lo que hace el programa es cuando el sensor de ultrasonido siente que hay un Lynx. Detecta movimiento por donde se cruza más o menos. Lo que hace es abrir un paso que tienen los Lynxes. Abre la puerta y pone unos avisadores que deben estar a bastante distancia. Para que los coches vayan sabiendo que tienen que ir más lento. ¿Vale? Si no, para. Si ven algo. Entonces, se activan las luces. El zumbador también. Se abre la puerta. Hasta que pase el Lynx. ¿Ok? Cuando pase el Lynx se vuelve a cerrar. Aquí está el software. En las instrucciones iniciales ponemos el servo en cerrado y apagamos los Lynx. Y luego, si detectamos un Lynx, es decir, si el electro-lutrasonido por una distancia menor que 10, eso ya lo podremos cambiar. Abrimos la puerta, encendemos los LEDs de aviso y hacemos sonar el zumbador. Y de lo contrario, pues apagamos los LEDs y movemos el servo 90. Si queréis ver más sobre esto, tenéis en TikTok una muestra de cómo funciona. Hasta luego. Gracias.